Creo que tenemos una criminología negacionista. En realidad la criminología se ocupó de todos los delitos, de todos los crímenes, menos del genocidio. Y en consecuencia se omitió o negó el más grave de todos los crímenes, el más letal, el que más muertos ha causado. Y cuando sumamos los muertos del siglo XX, muertos de los estados, muertos de masacres estatales, digamos, y nos encontramos con que estamos manejando una cifra entre 80 y 150 millones de personas. Es decir que de cada 50 habitantes del planeta en el siglo XX, los estados, fuera de hipótesis de guerra, fuera de hipótesis bélica, se echaron por lo menos uno, uno de cada 50. En materia de seguridad, ¿cómo recibió la noticia de la continuidad de Nilda Guerrero al frente de ese ministerio? Bueno, me parece que Nilda ha actuado bastante inteligentemente hasta este momento. Creo que lo que está marcando, no sé, puede uno tener diferencia de detalle sobre planificación, sobre ejecución ya en detalles concretos, pero por lo menos me da la pauta de que ha habido una serie de cambios importantes y que se está buscando la definición de una nueva policía. La policía, mire, hay estados que no tienen fuerza de armada, pero estados sin policía no hay. Y bueno, es un defecto muy grave nuestro, llevamos casi 30 años de gobiernos constitucionales y no nos hemos dedicado a pensar el modelo de policía, policía con más inserción comunitaria, una policía mejor formada. No hemos permitido la sindicalización del personal policial tampoco, lo cual hace que sea muy difícil crear una conciencia profesional y discutir condiciones de trabajo, condiciones de seguridad, un trabajo riesgoso, etc. Por las cifras que tenemos, daría la impresión que desde el 2001, 2002 vienen bajando. De cualquier manera, Ciudad de Buenos Aires tiene un índice de un 7 por 100.000 de homicidios por año, en el año 2010, este año 2011 todavía no lo medimos. Comparado con New York, 7 por 100.000 tenemos nosotros, 8.5 por 100.000 tiene New York, tiene mayor índice en New York que nosotros. Pero además hay una cosa que es interesante, estoy hablando solo de la Ciudad de Buenos Aires, no con urbano porque no hemos tenido posibilidad de medirlo, Ciudad de Buenos Aires. Es muy interesante ver que en una quinta parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires se concentra el 65% de los homicidios y en el resto, que son 2.300.000 personas, en ese resto el índice de homicidios baja al 3 por 100.000, que son los índices de Europa, que son los índices más bajos, entre 2 y 3. Pasa que entre los pobres se matan entre ellos, no es que salen a matar al resto de la ciudad, se matan entre ellos y eso lo tenemos concentrado en la media luna de sur de la ciudad, comuna 1, 4, 7 y 8.